Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Cancelación pasiva de ruido para una concentración óptima, mantiene el ruido de alta frecuencia, como las voces humanas, fuera para una mejor colaboración en el trabajo y una experiencia auditiva en cualquier espacio. Sea más productivo, la luz BusyLict se enciende automáticamente durante una llamada para que los demás sepan que usted está ocupado, puede activarse manualmente para señalar que no desea interrupciones. Optimizado para las principales plataformas de comunicaciones unificadas, fabricado para brindar estilo y comodidad con suaves almohadillas de cuero artificial, la diadema ajustable le permite encontrar el tamaño adecuado. Sencilla gestión de llamadas, el controlador de sonido externo permite hacer, tomar y silenciar llamadas, a través del jack de 3,5 mm, conéctese a su dispositivo personal para trabajar o escuchar música donde quiera que esté. Contenido, auriculares Stereo On Air Jabra y Wolf 40, cable USB con unidad de control, conector de 3,5 mm, funda de neopreno, peso 171 gramos, color negro. Este artículo, el link, te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.